Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de vuelta a Comunicaciones. La siguiente lección de nuestro camino por el procesamiento de imágenes es sobre filtrado. Vamos a ver entonces sistemas o filtros que sirven para mejorar la calidad o resaltar ciertos aspectos de una imagen. En base a lo que aprendimos de la transformada de Fourier 2D y además a la operación de convolución. Empecemos entonces. Lo primero que tenemos que recordar, una propiedad muy importante de la transformada de Fourier, es que una multiplicación en el espacio de frecuencias equivale a una convolución en el espacio original. Significa que un filtro podríamos diseñarlo en frecuencia y en frecuencia se convierte en una máscara. Podemos enmascarar una parte del espectro, hacer la transformada inversa y recuperar una imagen nueva que tiene algunas propiedades resaltadas y otras disminuidas. El primer filtro que vamos a ver en frecuencias es el filtro pasabajos, que lo que hace, como su nombre lo dice, es dejar pasar solamente las frecuencias bajas o eliminar las frecuencias más altas. Esto también nos va a servir para hacer la intuición de qué significan frecuencias altas y bajas en una imagen. La primera forma del filtro pasabajos que vamos a ver, vamos a ver dos, es usar una máscara que consiste en una ventana rectangular. Entonces, este es el código que vamos a ocupar. La imagen es la imagen de nuestro querido Instituto de Informática. Vamos a tomar su espectro, ya, con FFTPack, FFT2. Luego vamos a crear una máscara que está inicialmente llena de ceros, pero en su centro va a tener algunos valores con 1, ya. Luego de eso vamos a observar este espectro enmascarado y vamos a reconstruir la imagen en base al espectro enmascarado, ya. Entonces no vamos a recuperar la señal original, sino que vamos a recuperar una señal un poco distinta. Y ahí vamos a poder controlar, si se fijan, el tamaño de esta máscara. Veamos el ejemplo. Entonces aquí está la imagen reconstruida, ya, no es la imagen original. Este es el espectro de magnitud de la imagen. Y aquí se fijan, estoy enmascarando, ya. Estoy usando una máscara de tamaño 200. Entonces estoy dejando pasar todo lo que está debajo de 200, ya. O sea, en este caso es, se fijan, entre 100 y 500. O sea, está eliminando 100 unidades de frecuencia a la izquierda y 100 a la derecha, ya. Y mientras yo achico el ancho, ya, estoy asumiendo, en este caso estoy, por simplicidad, asumiendo una máscara que es cuadrada, podría ser rectangular. A medida que yo achico el ancho, cada vez estoy reduciendo más el espectro, ya. Significa que todo lo que está por aquí afuera lo estoy haciendo cero, lo estoy eliminando. Y solamente pasa lo que está aquí. Y el resultado lo empezamos a ver en esta imagen. Entonces voy a poner un valor un poco extremo. Voy a achicarar harto el cuadrado para que notemos más. Se recomienda que ustedes corran esto en su computador para que vean mejor. Entonces ahí, se fijan, estamos usando un cuadrado muy pequeño. Estamos dejando pasar las componentes frecuenciales solamente de menor frecuencia. que tienen que ver, se fijan, con los comportamientos más lentos, las periodicidades más lentas, los colores. Por ejemplo, este cielo es una textura de periodicidad muy lenta, ya. Lo mismo, tal vez, el color de la calle. Son texturas de periodicidad lentas. Los detalles, por ejemplo, los bordes, son detalles de frecuencia extremadamente alta. Entonces, mientras más pequeño es el cuadrado, más perdemos detalle hasta que finalmente vemos solamente color, ya. Ahí, por ejemplo, estamos usando una ventana de tamaño 4. Y solamente podemos distinguir los colores principales de esta imagen, pero ya no podemos ver ningún detalle. Por el contrario, un filtro grande, como el que teníamos originalmente, deja pasar casi todos los detalles de la señal. Ahí ustedes pueden jugar un poco con este slider, ver qué se pierde cuando está, por ejemplo, en 100 o en 50. Van a ver que cada vez se pierden más y más detalles. Primero se empiezan a empeorar, por ejemplo, estos detallitos de las ventanas, de la escalera. Hasta que al final ya no se puede ver casi nada. La forma 2, se fijan, este filtro es muy simple, una ventana cuadrada, pero eso implica que añade algunos artefactos. Se fijan que hay una especie de anillado, ya. Eso es porque, recordemos que el cuadrado, su transformada es un sampling. Entonces, se ve como unas ondas, ya, como si fuera ondulado. Otra, entonces, otra forma de hacerlo es con una ventana que no sea cuadrada, por ejemplo, una gaussiana. Y ahí podemos aprovechar que una gaussiana en frecuencia es, o sea, en el espacio de la imagen, es igual también una gaussiana en el espacio de la frecuencia. Entonces, el segundo filtro pasa abajo. Se fijan, esta vez la ventana es circular, ya, es una gaussiana. Entonces, yo puedo disminuir su ancho. Ahí se ve que el círculo se va achicando. Entonces, esta ventana, a diferencia de la anterior, está disminuyendo los detalles de la imagen, pero nos agrega ese artefacto de anillado. Ya, ese ondulado, perdón. ¿Se fijan? Este es el típico filtro que hay en programas como un Photoshop que se llama Gaussian Blur. Es exactamente esto. Convolucionar con una gaussiana o, que sería lo mismo, multiplicar con una gaussiana en frecuencia. El filtro contrario es un filtro pasa alto. O sea, este lo que hace es dejar pasar las frecuencias altas y eliminar las bajas. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a construir primero un filtro pasa abajo, que es a partir de una gaussiana, y lo vamos a invertir. Vamos a hacer uno menos el filtro pasa abajo. Veámoslo con el ejemplo. Entonces, ahí estamos viendo la imagen con el filtro. En este caso estamos partiendo con un filtro muy pequeño. Entonces, fijan, a medida que yo lo aumento, estoy haciendo cero, pero desde adentro. Esto es distinto a lo que hacíamos acá, que lo íbamos haciendo cero desde afuera hacia adentro. Aquí lo estamos haciendo desde adentro hacia afuera. Entonces, vamos a ver. Ahí a medio camino ya podemos notar qué es lo que está haciendo este filtro. Se fijan, está eliminando la información del color. Ya no puedo distinguir el color del cielo, el color del instituto y el color de la calle. O sea, lo puedo, pero cada vez peor. Pero sí veo claramente los bordes. Los bordes son detalles de alta frecuencia. Podemos seguir aumentando esto. Cada vez más. Ahí ya claramente el color de cada uno de estos elementos se perdió. Pero el contorno todavía lo podemos ver. Entonces, en este caso, es claro que los detalles de alta frecuencia corresponden a los bordes. Podemos hacer una combinación de ambos. ¿Ya? Lo que se conoce como un filtro pasa banda o rechaza banda. Esto significa dejar pasar frecuencias entre un cierto límite inferior y un límite superior. Y el otro es lo contrario. Es dejar pasar todo menos lo que está entre un cierto límite inferior y superior. En este caso, está implementado un filtro pasa banda. Entonces, podemos disminuir. Y eso significa que estamos dejando pasar. Es como una especie de rosquilla. Estamos dejando pasar las frecuencias que están entre 45 y 65. Más o menos. Otra manera de filtrar es usando directamente la convolución. Lo que vimos, lo que veíamos aquí era, se fija que hacíamos un filtro en frecuencia del mismo tamaño de la imagen. Multiplicamos espectro y después usamos transformada de Fourier inversa. Eso es lo que estábamos haciendo acá. Espectro por máscara. Luego usamos IFFT2, que corresponde a la transformada de Fourier inversa. Y tomamos su parte real. Podemos hacer filtrado también directamente en el espacio original usando convolución. Esta es una gráfica de cómo funciona una convolución en dos dimensiones. Fijan, es equivalente a lo que vimos para una dimensión, solamente que ahora tiene dos direcciones. Entonces, se multiplica punto a punto el elemento que se está filtrando, el filtro con la imagen. Ya se multiplica punto a punto y se suma. Y así se va obteniendo una salida. Y el filtro pasa por cada fila y cada columna. Entonces, tenemos aquí dos filtros de ejemplo. Podríamos probarlos para ver qué es lo que hace. Podemos hacer convolución 2D con dos funciones en SciPy. SciPy Signal nos da convolv 2D y FFT convolv. Entonces, FFT convolv lo que hace es resolver la convolución multiplicando en frecuencia. Igual que como lo estábamos haciendo aquí. Pero, no tenemos que preocuparnos nosotros de hacer la transforma de Fourier. Le damos el filtro y el programa hace eso. El programa hace la operación de convolución en el espacio de la frecuencia directamente. En cambio, el primero es una convolución tradicional. Es como la operación que estamos viendo acá. Entonces, aquí estamos usando el filtro este de aquí. Se fijan que yo escojo un ancho y hago un cuadrado de puros unos. Dividido, por supuesto, por el tamaño del filtro. O sea, cuando es de tamaño 1. Cuando es de tamaño 24. Cuando es de tamaño 52. Este es entonces lo que se conoce como un filtro promedio. ¿Ya? Está promediando. Cada píxel se promedia con todos sus vecinos. Y mientras más grande es la vecindad, más fuerte es el promediado. Y aquí se puede ver que en realidad FFT convolv y convolv 2D son idénticos en resultados. Cada uno es más rápido o más lento que el otro dependiendo de las circunstancias. En particular, FFT convolv es más rápido cuando el filtro y la imagen son más grandes. Aquí hay otros filtros que son bastante usados. ¿Ya? Se conocen como filtros Sobel. Y están diseñados para detectar bordes. Se fijan, podemos imaginar que esta cosa se va convolucionando con la imagen. Y en cada parche de la imagen se resta. O sea, digamos que hay un borde aquí. Y cuando el filtro está justo en ese borde, esta resta entre los píxeles que siguen y los píxeles que habían antes es máxima. Este filtro es entonces para detectar un borde que es vertical. Este en cambio detecta bordes que son horizontales. Aquí vamos a ver un ejemplo usando FFT convolv. Con la misma imagen del instituto. Entonces, este estamos viendo la detección de líneas verticales. En cambio, aquí estamos viendo la detección de líneas horizontales. Obviamente, como ninguna línea es perfectamente horizontal ni perfectamente vertical, las diagonales tienen un poco de ambas. Entonces, van a tener contribución en ambos filtros. ¿Ya? Luego, lo que se hace típicamente es combinarle la salida de los filtros sobre el horizontal y vertical para tener una imagen de bordes completa. Entonces, aquí está la convolución con el filtro sobre el vertical, horizontal. Y aquí estoy guardando estos dos componentes. Y luego, lo que se hace simplemente es una suma cuadrática. Y luego, la raíz cuadrada del filtro de los horizontal y vertical. Y eso me da una imagen de bordes final. ¿Ya? Que se ve en negro, entonces, lo que no es borde y en blanco lo que sí es borde. Eso. Con lo que hemos aprendido de filtros en esta lección, nos vamos entonces a la siguiente, donde vamos a ver cómo restaurar imágenes que están corruptas con distintos tipos de ruido usando filtros. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!